Me voy a escupiar eso atrás No vamos a animarla, escupe, escupe Y tiene dinero atrás, paga, paga teuda Escúpelo, Nix Escupe, 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 escupe Tú, Génesis, te animas a escupirlo Sí, hombre, claro, paga Apartarse, que se arpica ¿Por qué, Génesis? Me ha dado un par de golpes en su brazo, anda mal Gracias, Génesis, díganos, tal vez te pago la deuda Perfecto, es que me falla el brazo y de repente ¡pum! Deuda invisible, ¿por qué no existe? ¿Existe? ¿Robo tramposo? Pues nada, no veo suerte Comprar a tu uno, ¿tú también? Siempre pilla uno, pero no No has podido hacer Tengo algo que contarte, Nix Nuestro amigo acá presente nos va a enseñar a cocinar ¿Tambas? Hostia ¿Qué pasaba? No, que creo que he visto a un policía pegarse Ah, bueno, pues quizás no era un policía Hola Necesito agua, ¿me das cinco, por favor? Sí, sí, sí ¿Con urgencia? Hola Sí, sí, sí Buenos días Te doy las cinco y ahora te las cobro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sediento Vale, ahora te lo cobro Vale, ahora te lo cobro Pero no te me mueras en la tienda, por favor Ya, muy segredo ¿Cuánto te debo? Aquí está, 175 Ehh, termina tu... este... 76 Vale ¿El next? El D Ahí está Y por algún casual, ¿no te lo has pegado en el coche? No, yo no ¿Y alguien? Es que desde aquí al mostrador he visto un coche pegas en la... Y no sé si ha sido cosa mía o no Eh, al menos yo no fui, creo Vale, vale Es que justamente, digo eso, parecía un poli y de repente has entrado tú corriendo, por eso he dicho Y me ha hecho como mucha grapia Eh, hasta ahora estás bien No Estoy un poco Ten energía Debería cargarme Oh, ya veo Como has estado, tiene mucho que no te veo Estoy muy contenta Hoy aprendí palabras nuevas Muy contenta Tengo una pregunta Claro que sí ¿Tú puedes sacar troncos de tu cuerpo? ¿Troncos? Sí Eses de... Cicanos ¿Victicios? Eh, no ¿Y tú? Tampoco Voy a preguntarle a Mix si puede crear algo parecido O sea, que ahora tu objetivo es cagar Sí Podría parecerme más a un ser humano si puedo cagar Dicen que es uno de los placeres del ser humano Dicen que coger, cagar y comer Yo estaba por aquí Eh, ir al baño Buenas tardes, señora Orio Buenas tardes, señorita Nick ¿Cómo encuentro? Eh, bien Podría decirse ¿Ha podido trabajar ya? ¿Cómo? ¿Ha podido firmar contrato ya? Eh, no No han abierto el local No, perfecto Me hablaré hoy entonces ¿Hoy se va a abrir? No, no, no Hoy hablaré con caballero Ah, ok Si encuentro despierto Creo que un poco tarde Pero de todo modo dejaré el mensaje Cualquier cosa ahí tiene mi Mi número, señorita ¿Puedo preguntar qué local? Mi terrobo, caballero ¿Eh? ¿Arián? Ya te lo dije Ah, bueno El terrobo Ah, vale Buah, pues me venía genial Porque el otro día justamente pasé Y dije Esto está cerrado Está abierto ¿Qué pasa con este local? Vale, vale Ya, sí Estamos esperando una apertura Como Una buena apertura, ¿sabes? Ah, sí, 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 sí Pues, pues cuando abran seguramente me tendrán por ahí bastante Perfecto, esa radio venido Ay, que por cierto Hablando de Son las Por fin puedo cerrar Necesitáis algo antes de que cierre Por cierto Yo te he servido de momento Tienes, curitas Por desgracia, no Vale, entonces nada, ¿no? Venga acá No, gracias Amigo cero Ok, pues muy buena noche Y Sean felices Ahora Ahora hablamos Si es Sí, ahora nos vemos En un momento A ver el médico Vamos a ver el médico Cero, ¿qué tal? Soy Lucio, veo que estás cerrando. Voy para allá. ¿Puedes prepararme algo rápido? Sí, 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 ningún problema. Ah, mira, perfecto. Tenme preparado si quieres, ¿vale? Serían 30 de hamburguesas, o sea, 30 de pan y 30 de carne, ¿vale? Y unas 20 de cada refresco, o sea, lo que sería limón, si no me equivoco, tónica y cola. Sí, limón, tónica y cola. Bueno, también hay naranja. Sí, pero la naranja no hace falta. Vale, vale, o sea, limón, tónica y cola. Venga, voy para allá entonces, ¿vale? Son 20, ¿me has dicho? 20 de cada. Vale, pues contesté por aquí y te lo doy, no te preocupes. Sí, yo voy bajando al norte, así que en un minuto y medio estoy allá seguramente, ¿vale? Vale, ningún problema. Venga, hombre, cero. Ahora, mil gracias. Hasta ahora, no te preocupes. Ahora. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No has cerrado la puerta, ¿no? No, no, no. 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 No, no.